120 jóvenes del Colegio Superior de Señoritas cambiaron el salón de clases en el Día Internacional de la Mujer para conmemorarlo de una manera distinta, reflexionando sobre la inclusión y el aporte femenino a la ciencia. Me parece algo muy bonito y diferente porque para mí, bueno, es mi primera vez viniendo a la UCR y celebrarlo de esa forma con charlas con señoras ya con mucha experiencia es algo bonito y nuevo para mí, para cada una de nosotras y como decía una de ellas, es conmemorar los derechos y representarnos a nosotras, las mujeres. Las colegiales compartieron un desayuno y una charla con Carolina Vázquez, ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Este ministerio ha impulsado una política que busca el acceso de las mujeres a las carreras científicas, la igualdad de empleo y salarios y la dimitificación del rol sexual en el campo de la ciencia y la tecnología. El último dato, 2014, que tenemos fueron más o menos 93 mil nuevos profesionales, de esos un 48% ya fueron mujeres y la incorporación de las mujeres en el área científica y tecnológica cada vez es mayor, incluso se destaca en las estadísticas de ciencia y tecnología un aumento en la graduación de un 11%, un poquito más de un 11% de mujeres incorporadas en la ciencia y la tecnología. Disfrutar de un recorrido por los laboratorios de la UCR como el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la UCR, el ANAME, para conocer su quehacer fue otra de las actividades. La charla magistral fue impartida por la invitada internacional, la doctora Mariela Yeregui, directora de la maestría en Artes Electrónicas de la Universidad Nacional del 3 de febrero de Argentina. Ella analizó el aporte de la mujer en la ciencia a través del cruce del arte con la tecnología. Y una línea que es muy fuerte y que ha convocado a muchas mujeres y sigue convocando, es la línea de biointeractividad, una perspectiva feminista en relación a la ciencia y el vínculo de la ciencia con la naturaleza. Esta actividad fue parte de la Semana de la Mujer en la Ciencia y la Tecnología, realizada del 6 al 8 de marzo en la Universidad de Costa Rica. Música Música